Luego que el presidente Donald Trump cancelara su visita oficial a Dinamarca a principios de septiembre, la primera ministra danesa manifestó su asombro este miércoles ante esta decisión. Con gran pesar y sorpresa he recibido la noticia de que el presidente Trump ha cancelado su visita de Estado. Me alegraba recibir su visita. Esto no cambia la naturaleza de nuestra buena relación. Y desde Dinamarca, obviamente continuaremos con el diálogo continuo con los Estados Unidos sobre cómo podemos ampliar nuestra cooperación. La primera ministra fue clara. La posición de su gobierno respecto a una posible venta de Groenlandia no cambiará, pero esto no modificaría las buenas relaciones y cooperación entre su país y los Estados Unidos, ya que los Estados Unidos es uno de los principales aliados de Dinamarca. Y más tarde, este miércoles, el presidente Trump, una vez más, respondió a los últimos comentarios de la primera ministra, calificándolos como desagradables. Y lo único que tenía que decir es, preferiríamos no hablar al respecto. Pero no debe decir qué idea tan absurda, porque no me está hablando a mí, está hablando a Estados Unidos de América. En una entrevista a un medio local, la primera ministra danesa trató de cerrar el tema, asegurando que no busca entrar en una guerra de palabras con el presidente estadounidense, tratando así de controlar este nuevo incidente diplomático protagonizado por Trump. El presidente estadounidense tiene previsto llegar a Europa este fin de semana para participar de la cumbre de los G7 en Francia. El presidente estadounidense tiene previsto llegar a Europa este fin de semana. El presidente estadounidense tiene previsto llegar a Europa,